Buen día, Danilo. Bueno, contame, en principio, digo, cómo ha sido la jornada de ayer lunes y si han tenido finalmente un número en cuanto al acatamiento de la medida, Elena. Sí, mira, el día de ayer el acatamiento fue lo que te había más o menos comentado, el 90%, muy importante en la provincia, bueno, más allá de los datos que puedan llegar a darte, pero la provincia también ha sido un acatamiento importante en todos los distritos, y, bueno, hoy sigue el día de jornada de lucha con movilización a capital, en este momento ya las compañeras se han ido, y, bueno, va a ser bastante importante porque la verdad que, bueno, la gente está viendo que no hay respuesta de la gobernadora y estos ajustes que están sucediendo, la verdad que estamos muy complicados. Elena, mañana retomarían las clases en forma normal, digamos. Sí, sí, mañana sería, volvemos a clase, nosotros la jornada de lucha, que es a nivel nacional, se realiza, ¿cómo es? Se realiza en el día de hoy, ayer y hoy, y mañana volvemos a clase. Ahora, lo que yo me preguntaba ahora es lo siguiente, porque mañana retoman todos a clase. La conciliación obligatoria dura 15 días, ¿no? 15 días hábiles. En ese lapso de los 15 días hábiles, digo, entre las partes tienen la posibilidad de nuevas propuestas y demás. Pero, ¿cuál es la expectativa de ustedes? ¿Creen ser convocados nuevamente por el gobierno? Porque también es una incertidumbre saber qué va a pasar cuando venza la conciliación obligatoria y si hasta el momento no han sido llamados, ¿no? Bueno, tienen la obligación, la provincia, de llamarnos a negociar. Porque cuando vos posicionés la conciliación obligatoria, vos tenés la obligación de llamar a las partes para poder negociar. Aunque sabemos que esta conciliación obligatoria está emanada por la Secretaría de Trabajo, que tiene que ver también con el gobierno, es decir, como que es medio arbitrario esta negociación. Pero sí, nosotros, es decir, SUTEBA acató la conciliación obligatoria. Nosotros estamos adheridos a una jornada de paro desde la CETEA, nuestra central a la que pertenecemos. Y ahora esperaremos saber que la gobernadora nos llame, nos proponga algo que sea coherente, porque la verdad que sabemos que la inflación cada día es más grande. En este momento estamos a casi el 18%, ofertándonos un 15% con un 1,5% en negro, diríamos, porque es un material didáctico. Qué bárbaro, sí. Vos sabés que cada día que vayas a un comercio, a comprar lo que sea, no te alcanza el dinero. Sí, sí. Es decir, estamos en este momento con un mismo sueldo del año pasado. Qué bárbaro. Es imposible poder, bueno, las negociaciones, se cumplió lo que pidió la gobernadora, pidió que estuviéramos en clase, tuvimos 92 días y estamos hablando de tres meses esperando que nos llame. Nos llamó porque le obligó una orden judicial. Bueno, acá nosotros estamos dispuestos a escuchar. Bueno, ahora nosotros mañana volvemos a la escuela, desde la provincia esperaremos el periodo de acatamiento de la conciliación obligatoria y, bueno, veremos cómo se sigue. Estuvieron ayer ustedes recorriendo algunos establecimientos educativos o en contacto con docentes. Te pregunto porque en los últimos paros no hubo, digamos en sí, demasiadas buenas situaciones, ¿no? Vos recordarás algunas comunicaciones internas que habían llegado por parte de la dirección de educación, recordás en aquel momento que hasta ustedes lo denunciaron como una situación intimidatoria. Digo, en este caso, en tanto el día de ayer se desarrolló con normalidad, ¿no hubo ningún inconveniente con los docentes? No, los docentes no. Sí que los inspectores están recorriendo las escuelas y también la Secretaría de Trabajo está recorriendo las escuelas para corroborar. Pero bueno, de esa manera también estamos sintiendo que estamos siendo, como es, presionados y por ahí hay docentes, hay directivos que sienten que los están presionando con ir a las escuelas a ver, a observar algo que ya directamente te están preguntando a vos cuánta gente hace paro, en números obviamente, ¿no? Porque otra información nos debemos dar y siguen siendo igual a controlar. Pero bueno, ellos están tratando de que haya miedo en algo que debería ser respetado como un derecho que tenemos a hacer el paro. Ustedes lo sienten de esa manera. Sí, porque realmente uno ya da el dato de la cantidad de docentes que hacen paro, en número por supuesto, porque no nombres, porque no corresponde, pero sentimos que están presionándonos de alguna manera garantizando las escuelas abiertas, cosa que las escuelas, si yo tengo el derecho al paro, no tengo por qué abrirla. Claro. Pero bueno, creo que en este momento de ajuste, donde cada vez está en las situaciones más complicadas, porque como te decía ayer, está el recorte de las escuelas técnicas, de los profesores de educación física, en los gabinetes, en la no creación de algunos cargos que son necesarios. Esa es una manera de ajustar. Y bueno, también esto de no darle el aumento y estar llevando a los docentes continuamente a estar en la incertidumbre, de alguna manera, es una manera de entrar también. Elena, ¿a qué hora es la movilización hoy? En nueve y media, en Capital, no es que no me acuerdo, pero son tantas cosas estos días, hemos estado un poco muy movilizados. Hoy en Capital, a las nueve y media de la mañana. Sí, en nueve y media de Capital, en el Congreso. ¿Va a haber algún acto? ¿Va a haber oradores? ¿Qué sabés? Va a haber oradores y va a haber compañeros, bueno, va a haber muchos compañeros de todos los distritos que van a estar haciendo el aguante a esta política de ajuste. Bueno, mañana veremos, esto es como un capítulo de un día a día, ¿no? Digo, es como si estuviéramos viendo... Mira, la verdad que sí, la verdad que para nosotros también es un... Nosotros quisiéramos estar en las escuelas trabajando y pensando en nada más que en nuestro trabajo, trabajar dignamente, donde encontremos nuestras escuelas que estén bien, que no necesitemos estar peleando para que nos arreglen las escuelas, para que todos tienen el orden que corresponde, porque la verdad que todos queremos lo mismo. Pero bueno, este gobierno no busca eso, busca que nosotros estemos continuamente esperando a ver qué nos va a pasar el mañana. Y la verdad que a veces ese trabajo así, incertidumbre también nos pone mal a nosotros, porque la verdad que creo que nosotros todos estudiamos para poder dar toda nuestra vocación a los chicos y como trabajadores de la educación, la verdad que es lo que buscamos. Te dejo un cariño, gracias por habernos atendido. No, por favor, amigos. Chau, chau.